Bienvenidos al módulo 2, estimados participantes. Estamos en la tarea número 2. Su grupo de trabajo debe de estar ya confeccionado y debe de conocerse y deben de estar compartiendo herramientas para trabajar colaborativamente. Esta tarea número 2 conlleva el que ustedes como grupo creen una propuesta que justifique el tipo de portal que usted va a desarrollar en este curso o va a diseñar. La propuesta, como siempre, evoluciona. Es una propuesta. Al final puede ser otro producto de lo que usted proponga de acuerdo a la necesidad que se establezca en el curso. Pero, ¿qué es lo que yo voy a estar evaluando específicamente en esta parte? Es sencillo. Que usted, partiendo de la problematización del curso, que son, que es, quiero decir, que los portales educativos no son eficientes, no son dinámicos. Usted va a romper esa brecha. Desarrolló una propuesta donde tenga una introducción, donde tenga su objetivo, donde justifique el tipo de portal que usted va a crear, donde también me establezca las bases del diseño, los elementos del portal y el enfoque que usted le va a estar otorgando al portal. Les recuerdo que observen el foro de debate porque en el foro de debate es importante. Ahí es donde nosotros compartimos un contenido más actualizado. También compartimos muchos recursos tecnológicos que pueden ser de gran utilidad para usted. Así que les exhorto a que se aventuren a la dinámica y también que hagan un excelente trabajo, que hagan un buen diseño web partiendo de su portal educativo. Así que nos vemos hasta el próximo módulo. ¡Mucho éxito! ¡Gracias! ¡Gracias!